Beneficus, un concepto mágico de restauración donde saborear los más suculentos manjares de nuestra tierra de la mano del mago chef Cayetano Gómez. Déjate seducir por la magia en ambiente de cuento de hadas con una gastronomía llena de sabores nacionales, regionales y locales de productores comprometidos con la calidad de sus productos. Deja volar la imaginación de tu paladar a través de sabores y texturas acompañados por una ecléctica carta de vinos con denominación de origen. Es el momento de homenajearte en el Hotel Amaltea de Lorca Beneficus, la magia del sabor.